Y bienvenidos a un episodio de Pokémon o Palonuzlo, que estamos aquí justo donde lo dejamos y vamos a continuar con esta maravillosa aventura, no sin antes leer comentarios, tenemos a RobaXD que me dice se te peteó el juego al final, correcto, no, ya se viene lo de Derringer, se vienen cositas turbas con Derringer al parecer, y tenemos, wey, ese Grey Dixia ganó derechos de la nada, bueno, también Rafa Frichard 17 me dice la antepasada de Lébano, es que que pasó con la antepasada de Lébano, madre mía, Tenemos también a Juan Barrera Mujica, me dice Purugli se los hubiera papeado a todos, yo esto lo pongo en duda, pero bueno, no voy a cuestionar al maestro del canal, que quieres que te diga, tenemos también a Juan Diego Barrera Mujica, que me dice, grande Feraligard, nadie esperaba nada de ti y aún así te las arreglaste para decepcionar a todos, bueno, palabras duras, palabras duras, vale, vamos a continuar el día de hoy en esta magnífica serie, no vamos a avanzar el día de hoy en la historia posiblemente, pero yo dije, ¿cómo es eso? Podemos avanzar efectivamente, vale, pero, me interesa bastante hacer cosas que tenemos pendientes, necesito el Pokerider, vale, Pokerider, ¿por qué Pokerider? ¿Necesito irme a Ciudad Ghibli? No, a Pueblo Cierzo, y vamos a ir a hacer la prueba para la Megapulser, ahora, ¿problemas con la Megapulsera? Pues probablemente, no hay día que no tengamos problemas, vale, me vi un videíto, pero yo dije, ¿por qué te interesa la Megapulsera si no tienes siquiera, bueno, aquí era Mujica, eh, aquí era Mujica, déjenme ir por Mujica, bueno, bueno, espérate tú, eh, Werlipper, vale, escapamos, eh, ¿por qué te interesa la Megapiedra, yo dije? Si no tienes ninguna Mega, efectivamente, tuvimos una Mega posible, que era el Swamper, vale, que tenía Mega Swamper y, o bueno, no sé si sea Giga o si se ha inventado, vale, pero tenemos una Mega. Eh, puedo traerme a Mujica y voy a dejar a Snorlax, yo creo que Snorlax es un Pokémon súper problemático, eh, no quiero pelear contra mi propio Snorlax, porque recordemos que esta prueba, o bueno, si no lo sabes, esta prueba, eh, me voy a enfrentar contra mí mismo, con mis mismos Pokémon, con mis mismos ataques y con absolutamente todo, vale, eh, para, he preparado el combate más o menos contra mí mismo, y debo decir que a Raúl le he dado una Banda Focus, vale, porque sé que me van a guantapear, mínimo quiero aguantar un golpe y guantapear al otro, vale, Entonces, Mujica, ¿no puedo hacer surf aquí? Ah, vale, sí, sí, Mujica que tiene el surf, y bueno, a partir de ahí vamos viendo cómo se desenvuelve toda esta situación, vale, no quiero pelear contra Snorlax, es algo que yo creo que cualquiera no querría hacerlo, vale, pero bueno, ¿quieres beber del agua del manantial? Sí, por cierto, ya no terminé de dar la idea, teníamos una Mega, ya no la tenemos, murió Swamper, pero en el equipo tenemos otra Mega, que es Mega Gengar, vale, Mega Gengar creo que ya lo podemos conseguir, o por lo menos hacer los primeros pasos para conseguir a Mega Gengar, Que a priori está en la Capilla de la Luz, vale, recordemos que hay una parte en un cementerio donde ahí está cerrada la puerta, y consiguiendo esa llave, podemos conseguir la Mega Piedra de Gengar, vale, dicho esto, bueno, bebemos agua del manantial, me he colocado un poco, no te voy a mentir, Ancestros, un espíritu muy fuerte ha bebido el agua, que intente superar la prueba, vale, va a aparecer mi Doppelganger, Doppelganger, que es nada más y nada menos que la mate del siglo, Yoje vs Yoje, yo lo único que te pido es lo siguiente, que el Mimikyu, que Yoje Jr., proteombre Yoje, bueno, cuidado, eh, solo te pido que el Mimikyu, el Yoje Jr. del Doppelganger, también falle el cara, Antonio, es lo único que te pido, vale, Raúl, ah, que tiene los Yojesonmotes, impresionante, voy con Bola Sombra, Raúl usa Bola Sombra primero, y lo deja un PS, resiste por la banda Focus, y aquí no nos la vamos a jugar, porque esto es 100% válido, vale, si se me vuelve un Pokémon aquí, eh, perdemos, perdemos el Pokémon, no, la serie, vale, eh, como es una lotería, ah, que lo cambia, si lo cambio, bueno, no serás tú el mejor del mundo, voy con Garra Umbría, y no quería hacer yo esto, pero me viene de lujo el cambio, es que Yoje Jr. es igual de tu, Yoje, el otro, el Doppelganger, es peor que yo, vale, nos leímos bastante bien, eh, Raúl, vale, vas a dejar a Raúl, me quedo, ¿por qué? porque Raúl, tengo encima del señuelo y tengo la sombra, Sombra Bill, vale, que Sombra Bill es prioritario, y me voy a cargar a ese Raúl, porque Raúl es mil veces más rápido que Yoje Jr., vale, súper efectivo, de momento dos bichos fuera, sin ningún problema, es que el Hatterini es una tontería en el equipo, eh, siempre lo he dicho, eh, Yoje Jr. contra Yoje Jr., si viene el momento de la verdad, vale, eh, ¿quién es señuelo? por lo que me voy a quedar, tenemos algo señuelo, Garra Umbría, vale, me pega Garra Umbría, me quita el señuelo, y yo le quito el Garra Umbría también, perfecto, perdón, el señuelo, y ahora voy a sacar y todo, porque me va a pegar con fan, ¡ah! Bueno, que es muy listo, que es muy listo, vale, es siniestro, este Mujica, ¿cómo nos lo cargamos? Literalmente puedo ver si soy más rápido, ¿no? Es un clon, 170, 143, ¡guau! Va a pegar por lo especial y yo tengo mucha defensa especial, ¿dónde está el bicho? Tengo poca defensa especial, no me quiero jugar a perder al best de la serie, ¿qué tiene Mujica que me pueda reventar? Tiene Surf, Pulso de Agón, Avivar, posiblemente tire de Avivar, ¿será tan cerdo para tirar de Avivar? Yo creo que sí, yo creo que sí, no tengo por qué jugármela, tengo a Yoje Jr. que es Hada, es un por 4, no tengo por qué jugármela, no tengo por qué jugármela, Pulso de Agón, no me afecta, vale, perfecto. Surf, tengo el señuelo, así que no pasa absolutamente nada y Carantoña tiene que ser suficiente para acabar con la idea de Mujica, perfecto. De momento, Yoje Jr., como siempre, MVP, ¿qué quieres que te diga? Este bicho es el mejor del mundo, pero te está por enviar a Yoje Jr., me quedo, ¿vale? Vamos con un Garrombría de nuevo, perfecto, se rompe el señuelo, Carantoña me rompe. No tenía el señuelo, no tenía el señuelo, no tenía el señuelo. No tenía el señuelo de defensa física, ¿cómo vamos? Vamos bien, vale, Todori. Eh, Carantoña, Yoje Jr., falla también, falla también, en mi Yoje Jr. falla a Carantoña, 159. ¿Y Todori cuánto tiene? 143, me cago en todo lo cagable. Vamos con Berkovich que tendré que aguantar un Hada, ¿vale? Eh, Carantoña, ¿es fantasmita? Bueno, golpe crítico. Yoje Jr., el mejor del mundo, el mejor del mundo. Oye, no sé cómo parar a Yoje Jr., ¿eh? No sé cómo bendito parar a Yoje Jr., no sé cómo parar a Yoje Jr. Sombra vil, eso me gusta, eso me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Se paró a sí mismo, se paró a sí mismo, se paró a sí mismo, se paró a sí mismo. Garrombría, cuidado. ¡Oh, 26 de vida de Rafa, 17! Pensé que moría, pensé que moría, ¿vale? Pensé que moría. Tengo un ángel en la cola. A ver, Itadori. Vale, Itadori, no que andemos victoria porque queda Itadori. Itadori es duro. Vamos a sacar a Mujica. Voy a tener una Vibar. Itadori, por favor. Cosa tranquila, Itadori. Itadori, tranquilito, tranquilito. Por favor, te lo pido chispazo. Soy dragón. No me debería, no me debería. Vale, no muy efectivo. Me paraliza, qué grande que es Itadori. No importa que sea el rival, es grandísimo. Pulso dragón, vuela sombra. Soy siniestro, soy siniestro. Vale. Pulso dragón no se paraliza. Tengo un ataque aumentado y se queda una de vida. ¿No serás tú el mejor Pokémon del mundo? Bueno, bueno. El señuelo aún así me hace daño, ¿eh? Casi, casi, casi. Es que tengo sombra vil y me vi tentado. Problemático, ¿eh? Triataque. Golpe crítico. Golpe crítico y se va Mujica. Oye, ¿en verdad qué es esto? Pues un 50-50, ¿eh? 50-50. Vale, menos mal. Menos bendito mal, porque podría haber perdido otro bicho aquí, ¿eh? Ah, que le queda a Rafa. Que le queda a Rafa. Bueno, que le queda Maravilla y Media, ¿no? Bueno, Rafa y Perrallo. Menos mal que Rafa es un peso muerto en el equipo, ¿eh? Menos bendito mal. Menos bendito mal. Vale. Cabreado, ¿eh? Cabreado. No tenía por qué haber perdido a Mujica. El espíritu ha superado la prueba. Se le bendecirá como la reliquia que identifica a los portadores del vínculo. Brazo al astral. Que sí, señora. Que sí, que sí. Dame lo que tengas. Cuidarme y ya. Me voy cabreado, ¿vale? Me voy cabreado, me voy cabreado. Ah, ¿Gastelite? Este es de mi starter, ¿no? Me imagino. Que en paz descansa, ¿no? Porque si no, no tengo idea de qué es, ¿eh? Gas. Gas. Test. Sí, esto es 100% de... De... De mi bicho. Vale, pues... Mujica, yo lo lamento muchísimo. Bueno, y Pokémon derrota. ¿Te imaginas? ¿Ahorita me mata algo este hijo de su madre? No debería, ¿no? No debería. Me lleva la que me trajo. Y... Cuidado con la hierba alta. A ver, tengo a Gengars. Es más rápido del mundo. Capítulo doloroso, ¿eh? Perdemos un pseudo-legendario. A ver, no le tengo tanto apego a Mujica. Pero me he salido en muchísimas ocasiones. Capítulo ayer, básicamente. Eh... Buah. Baja muy sensible. Y a lo mejor era algo que no teníamos que hacer, ¿eh? Pero bueno. Baja sensible, sin más. Vale, voy a recuperar Snorlax. ¿Vale? Y, pues bueno, ¿qué quieres que te diga? Eh... Me duele bastante, pero así son las cosas, ¿no? Eh... Ahora. Vamos a continuar. Es que ya me llama renuncia el capítulo, la verdad. Vamos a continuar a... ¿Dónde estaba el pueblo del vudú? Era Ghibli, ¿verdad? ¿Ciudad Ghibli? Vale. No. ¿Ciudad Ghibli no era? Era la... Pues en la que estábamos. Yo, que sos tonto. En Abrega. Vale, en Abrega. Parece ser que en la sala de vudú... Me tienen que dar un objeto que es como... No sé. Ahorita lo checamos. Ah. Yo me imagino, porque no sé dónde está, que va a estar localizado en la zona del cráneo dorado. Si no lo encuentro rápido, me voy. Porque a mí me da que está en el cráneo dorado, que alguien me decía un NPC, revisa el cráneo dorado. Y me dijeron que estaba donde estaba la torre, ¿vale? Que era este Pokémon. A ver si me acuerdo dónde estaba. Aquí no era. Y no me voy a acordar, ¿eh? Es que no me voy a acordar ni en mil años, ¿eh? Pero bueno, voy a caminar en círculos hasta encontrarlo. Ese es mi fuerte. Madre mía. A ver, es que no me acuerdo. A ver, por aquí no es. Yo me acuerdo que era por acá. O no. A lo mejor es por acá, ¿eh? A ver. Hay que intentar todos los posibles lados. Vale. Por aquí no hay nada. Subiendo. ¿Dónde estaba el bendito Pokémon? Vale. Aquí no era. Aquí agarramos al Hitmon. Me lleva la cabeza. Había un abso. Un esquema. Había cositas, ¿eh? Había cositas. Vale. Aquí es de dónde salí. Capítulo de relleno. Sí. Puede ser. Pero tú no te preocupes, ¿vale? Que es para avanzar y darle power up a un Pokémon que probablemente se me muera el siguiente capítulo. Pero bueno, tú no te preocupes. Así tiene que ser esto. ¿Dónde de antes estaba el Pokémon Torre? Es que ya pasé por acá, ¿eh? Bueno, me metí a STP. O no recuerdo haberme metido a STP. Vale. Lucario. Y aquí arribita. Vale. Eso es un ítem, pero nada más, ¿no? Efectivamente. Bueno, por aquí, ¿no? ¿Por aquí? Claro, temprano tendré... Acá está, acá está, acá está. Aquí estaba el Pokémon, que era la torre. Y aquí tendré que conseguir... ¿Qué consigo? Bueno, esto me da a mí que acabo de simplemente activar... ¡Eh! ¡Este! Este era el remedio que estaba ahí buscando. ¿Vale? Y a este señor lo puedo curar. Parece que no. Parece que lo necesita, pero no. Vale. Este remedio que es el de... ¿Cómo se llamaba? Para... Despetrificar, ¿vale? Eh... Me va a servir para dárselo a algún NPC y que me den la llave del cementerio. Para yo poder encontrar la... La piedra para el Gengar, ¿vale? Bueno, estoy caminando en círculos por estar hablando, ¿vale? Perdón. Perdón. Madre mía, yo que... Perdón. Vale, ¿aquí qué tenemos? Perfecto. Ahora es hacia aquí. Y... Si no mal recuerdo, creo que tomando este llego a salir. A ver. Bueno, no a salir, pero está cerca de la salida, ¿no? Que es esta de acá. Vale. Menos mal, ¿eh? Menos mal. Ahora, cambiar naturalezas. ¿Cómo lo ven cambiar naturalezas? ¿Cómo lo ven cambiar naturalezas? Es que... Me interesa cambiar naturalezas, dijo su madre. A lo mejor sí me interesa que sea un poco más rápido, ¿eh? Pero bueno. Pero bueno. ¿Qué quieres que te diga? De momento lo voy a dejar así, que lo puedo hacer en cualquier momento. Voy a ir a curar. Porque me acabo de dar cuenta que no curé. O sea, simplemente saqué a Snorlax. Y esto puede haber sido el fin del Nuzlocke, ¿eh? Madre mía, yo que cuidado, hijo mío. Vale. Entonces sigo rayado por lo de Mujica. Ni siquiera le quería que comí a dragón, creo. Pero bueno. No tengo otro dragón, ¿sabes? Y vamos a hacer vuelo. Bueno, más que vuelo Pokerider, ¿vale? Taxi, taxi, taxi. Vale, vamos a Ciudad Ghibli. Y a priori en una casa, que no sé cuál es. Hay un vato que está petrificado, ¿vale? Que tiene la enfermedad de la piedra mágica. Referencia, no voy a decir de dónde. A lo mejor alguien le pega y, no sé. Se gana un Lamborghini. Un Hot Wheels, evidentemente. Yo quería dejar de ser tonto. Sí, tienes toda la razón, ¿vale? A ver, bueno, tú... Me imagino que estará en una casa tumbado, ¿no? Entonces, no voy a hablar con NPCs que no. Aquí, a lo mejor, en esta... No, pues no, ¿eh? Tú no me dices nada. ¿Cómo? La pista de... Ah, vale, vale. Ya fui con Ixia, hijo mío. Así se combate ya hace años y me reventó, ¿eh? Me reventó. A ver, ¿tú me dices algo? ¿Nada? ¿Usted me dice algo, señora? Nada. Tiene que estar por aquí alguien que me dé algún objeto. Bueno, más que nada la llave esta. Yo pensé que iba a ser el Leopold, pero parece que no, ¿no? A ver, vamos a tratar de hacer esto lo más rápido posible, que yo entiendo que es un poco pesado. No te preocupes. Pero, pero pues oye, es necesario para tener al Mega Gengar. Pero yo, jefe, te va a morir el siguiente capítulo. Posiblemente, ¿vale? Pero por lo menos puedo presumir que tuve un Mega Gengar, ¿vale? Una Vega, al menos. ¿Vale? Tú tienes... No, ¿no tienes? No tienes, ¿verdad? No tienes, ¿verdad? Vale, ¿no tienes? ¿Tú tienes? ¡Oh! Hay un objeto muy valioso en la planta de arriba de la capilla de la luz, detrás de uno de los ladrillos de la pared. Sería muy útil saber esto si le tuvieras el modo de entrar a la capilla, ¿verdad? Efectivamente, eso es lo que busco, señor. Eso es lo que busco. Eso es lo que busco. Vale. Necesito el bendito... La bendita llave. Necesito una bendita llave para entrar a la capilla de la luz. ¿Vale? No será. A lo mejor no es en esta ciudad, ¿eh? A lo mejor no es en esta ciudad. Bueno, yo espero que sí. Me pareció haber leído que sí era aquí. Vale, entonces tú eres lo del entreno. Oye, pues no es aquí, ¿eh? Pues no es aquí. Porque ya recorrí todo. ¿Tú no serás? ¿Tú no serás? Bueno, bueno, bueno. Y esto ya es ruta, ¿no? Ya, no, 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 no. Definitivamente no, ¿eh? Definitivamente no. En ese parque no he hablado con esa señora. ¿Cómo entró ese parque? Vale. Señora. Nada, nada, nada. Oye, pues parece... A mí me suena de que la guía decía eso, ¿eh? Bueno, realmente la guía no viene. Me estoy guiando por un foro en Reddit. Tú me dirás. ¿Vale? A ver, déjame... Doy una revisada rápida de nuevo. ¿Cómo se accede a la capilla de la luz para conseguir la Gengarita? Buenas. Siguiendo la historia. Ok. Luego ve a Pueblo Cierzo. ¡Pueblo Cierzo! Me lleva la que me trajo. Bueno, eso es culpa de Yoge, ¿no? Vale, Pueblo Cierzo es aquí. Vale, un 20 minutos para darme la Gengar. Me parece correcto. Me parece correcto. No me parece para nada correcto, ¿vale? Pero bueno, vamos a hacer esto rápido. Yoge, por favor, ¿eh? Por favor. Me está dando ansiedad. Bueno, mira. No te puedes quejar. El día de hoy se murió un Pokémon. A los subs les gusta cuando se mueren Pokémon. Ah, ya me hace de humilladora. Interesante. Inspección de papeleras. Entonces, sirve que no nos dejamos ninguna casa sin limpiar, ¿vale? No sé si te da dentro de una casa, ¿eh? Porque literalmente aquí me dice... En una de las viviendas te la da un hombre. Vale, eso son formas regionales. Así que yo digo que aquí no me van a dar una llave. No tengo idea. Bueno, aquí fue donde me robaron el riñón, ¿eh? Ahorita vamos de nuevo. Pero primero, déjame... Bueno, dice viviendas. Entonces, no puede ser aquí. Aquí hay una señora que se desmayó, ¿no? ¿Cómo está la señora? Bueno, sí he desmayado. Eso ya no es desmayo, eso. Yo creo que ya está en el plano terrenal. En el plano astral, mejor dicho. Y, oye, pues, ¿dónde hay otra vivienda? ¿Dónde hay otra vivienda? Que no hay más vivienda. Que no hay más vivienda en Pueblo Cierzo. Solo con estos, pero tú no, ¿no? Raichu, Sandals, Ninetales, Golem, Rápida, Shmook, Sector, Marawa, Wisin, Darmanitar, Slowbro o Slowki. No tengo nada. No tengo nada. Vale, tú me lo cambias al siguiente, ¿no? Efectivamente. No, pues es que... Oye, dice vivienda. A mí no me la cuentes de diferente manera, ¿eh? El foro de Reddit dice vivienda. Y no hay más viviendas. ¿Tú no serás? No eres tú. En esta vivienda ya entré. Y no hay absolutamente nadie. ¿Hablé con todos? Sí. Sí, 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 hablé con todos. Tú, señor. Señor. No. Madre mía. Acá hay otra vivienda a la cual no he entrado. Y llego por... Tiene que ser esa vivienda, ¿eh? Tiene que ser esa. Tiene que ser esa bendita vivienda. Vale, es esta, es esta, es esta. Es esta. Míralo nada más. Claro, yo les dije, este parece ser que es el sheriff de... Pensé que era el que venía con nosotros cuando Apolo sufrió el atentado. Vale. Oh, has sido tú. Gracias, gracias. Pensé que me quería convertir en piedra para siempre. Estaba a punto de dejar de pensar. Permíteme que te cuente mi historia. Alguien tiene que hacer algo. Yo trabajaba como enterrador en el cementerio de la Capilla de la Luz. Ya sabes, junto a Ciudad Ghibli. El caso es que una noche escuché unos ruidos extraños. Fui a echar un ojo y encontré una bruja volando entre las lápidas. Me asusté y salí de ahí echando leches, pero la bruja pronunció unas palabras y me hechizó. Cuando llegué a casa, noté que mi cuerpo se iba petrificando y cada vez me costaba más moverme. Los últimos segundos los invertí en intentar quedarme petrificada en una pose molona, pero no me salió bien. En fin, alguien debería ir al cementerio y expulsar a esa bruja. Mira, te doy la llave del cementerio y te pasas por ahí cuando tengas tiempo. Yo no quiero saber nada hasta que esa zona esté limpia de brujas. Vale. Bueno, esto ya me dio miedo. Me dio miedo. ¿Qué quieres que te diga? Me dio miedo, porque como yo tenga que enfrentarme a algo tocho. Yo tengo miedo, ¿vale? Ahora, vamos al Pokerider de nuevo y vamos a la Capilla de la Luz, ¿vale? Que la Capilla de la Luz, ¿dónde estaba? Estaba acá, ¿no? ¿Bosque? ¿Dónde estaba la Capilla de la Luz? ¿Dónde estaba la Capilla de la Luz? Era acá, ¿no? ¿No? ¿Me has olvidado? Capilla de la Luz, vale. Me estoy norteando. A ver, Capilla de la Luz, si no me recuerdo, estaba por esta zona. No, no, por esta zona no. Arriba. ¿O sí? No, no, era arriba, era arriba, era arriba. Fijaos que era arriba. Ahí estaba el Snorlax, el legendario Zeek. Oye, era acá. Vale. Bueno. Cuidado, ¿eh? Cuidado. 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 Cuidado, ¿eh? Yo solo pido que la... Gengarita, o ¿cómo se llame? Amuleto. Esté sin tener que pelear con nadie. Ahí está la bruja, ¿eh? Vale, yo solo quiero la Gengarita. Y me voy. Me voy de la vida. Me voy. Me voy. Mentira. Tenemos que combatir. Te pido que este bendito capítulo no se lleve dos sacrificios, ¿vale? Voy a guardar, ¿vale? Porque luego pasa lo que pasa. Y esta bendita bruja... Si esta bruja es que si esta bruja está a nivel 80, ¿te imaginas? Es que me da miedo, ¿eh? Me da mucho miedo que esta bruja está a nivel 80. Pero bueno. ¡Ju, ju, ju, ju! ¿Pero qué tenemos aquí? ¿Vienes a desafiar mi magia? Soy la bruja suprema de esta zona. Todos se postran a mis pies. Debí ponerle la Gengarita, ¿eh? ¿Cómo? ¿Que no te suena lo suficientemente intimidante? Entonces mis Pokémon sí lo harán. Cuidado, ¿eh? Tres Pokémon. Bruja suprema a Chivalda. A la Kazam. 70. Vale. Vale, está bien. Está bien. Está bien. Está bien. ¿Premonición? Cuidado con la premonición. ¿Vo la sombra? Bien. ¡Oh! Lo deja uno de vida. 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 ¿Psíquico? Vale, lo tanqueo. Es que yo que yo no es lo mejor que le pasó a este bendito equipo. Lo mejor, lo mejor. El Switch. El cambio es sencillísimo con el señuelo. Vale. ¿Falla? Menos mal. Miss Magius. Miss Magius. Miss Magius. Tengo que triturar con Zik. Y Miss Magius debería ser pan comido. Eh, Zikonda. Mejor es que no le hace nada. No le hace nada. Y le baja la defensa encima. Zik se recupera con resto. Zikonda no me hace nada. Y triturar es suficiente para caer con el Miss Magius. Perfecto. ¿Qué le queda? ¿Qué le queda? Eh, Gotitelli. La Loli. Bueno, perdón. La Go... Bueno, es una... ¿Cómo decirlo? Tú me entiendes, ¿no? La Gótica. Pues me puedo quedar, ¿no? Es psíquica. Bueno, me quedo, me quedo. Bueno. Bueno, aquí ya... Cuidado, ¿vale? Mejor investigar. Mejor investigar. No quiero yo aquí sorpresitas, ¿vale? Eh, a ver. Go... Ti... Te... Lie... Pokémon... O palo. Me imagino que seguirá siendo fantasma, ¿no? Pero... A ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Eh... Fantasma fuego. Tengo fuerza de quina. Voy con fuerza de quina. Lanzayamas. Tengo que aguantarlo de lujo. Vale, lo aguanta bien. Yo creo que un triturar era mejor, ¿eh? Sinceramente. Infierno. Eh... Y no estoy como... Me quema. Me baja el ataque a la mitad. Bueno. Esto ya es un poco... Un poco problemático. Infierno. Lo falla. Perfecto. Y triturar es suficiente para acabar con el gotiteli. Me parece adecuado, ¿vale? Vale. No hubo sorpresas, ¿vale? Yo he derrotado a Bruja Suprema Chivalda. Menos mal. Menos mal. Está bien, está bien. Tú ganas. Me marcharé de aquí. Para serte sincera, lo único que quería era proteger esta zona. Ciudad Glyllis donde me crié. Y aunque me expulsaron hace tiempo, aún les guardo cierto cariño a sus vecinos. Hace poco empecé a notar a una bruja vudú de Ciudad Abrega. Se pasaba por aquí más a mí. Más a mí. Más de lo común. Parecía que estaba experimentando con algo. El caso es que usaba un tipo de magia muy poderosa. Jamás había visto nada similar. Pensé que su intención era hacer daño a la ciudad. Y me quedé por aquí vigilando. Aunque noto que su presencia ha desaparecido. Creo que mi labor aquí ha terminado. Te regalaré un Pokémon para que quedemos en paz, ¿vale? Y después me irá a incordear a otra parte. Vale, me da el gotita. Pues no sé si sea legal. Pero le voy a poner mote. Yo esto no lo sabía, ¿eh? Si dice Capilla de la Luz, creo que de todos modos es ilegal, ¿eh? Creo que es ilegal. Creo que es ilegal. Le vamos a poner ilegal. Porque es ilegal. En más de un aspecto, ¿vale? Este gotita no es un cualquiera. Es descendiente de brujas. Y aún conserva algo de su magia en ella. Bueno, me hubiera gustado entonces tener a este gotita, ¿vale? Pero bueno. Va a ser que no. Va a ser que no, ¿vale? ¿Por qué? Porque me suena que ya tenemos uno de la Capilla de la Luz, ¿no? Y si no, es que no lo capturamos. Pero en Capilla de la Luz ya estuvimos, ¿vale? Si dice cementerio Capilla de la Luz, pues bueno. Puede ser verídico, ¿vale? Capilla de la Luz. A mí me da que aquí ya tenemos algo de Capilla de la Luz, ¿eh? Voy a revisar de rápido. Pueblo Cierzo. Sierra Boreal. Base Gatlin. Ciudad de Abrega. Entonces será este hijo de su madre, ¿no? Lo más seguro... ¿Y por qué cierras, Jorge? ¿Por qué cierras? Lo más seguro es que sea este hijo de su madre, ¿eh? Alcantarillas. ¡Uh! ¿Bosque Ocre? ¿Ciudad de Ciudad? No tengo ninguno de la Capilla de la Luz. Seguramente se me habrá muerto, ¿eh? Seguramente... Uf, es que no tengo idea, ¿eh? Vamos a dar un repasón rápido, aunque obviamente estos ni siquiera son. Capilla de la Luz. Capilla de la Luz. Capilla de la Luz. Madre, ¿cuánto muerto, no? Capilla de la Luz. No hay Capilla de la Luz, ¿eh? No hay ningún Pokémon de Capilla de la Luz. En el equipo el Gengar, ¿no? En el equipo el Gengar. En el equipo el Gengar. Hostal. Este me lo regalaron, ¿eh? Pues no tengo ninguno de la Capilla de la Luz. Voy a revisar gameplay. Porque yo me imagino que si no tengo uno de la Capilla de la Luz es porque no lo capturé. O no sé. No sé qué habrá pasado. Pero seguramente el Gotita sea totalmente ilegal. Ahora, antes de irnos. Me parece. Esto ya no creo que sea ilegal. ¿Vale? Voy a regresar a Shad Ghibli. Que había una señora aquí que me decía que si tenía un Gotita se lo enseñara. ¿Vale? Entonces, se lo voy a enseñar. Porque a lo mejor... Me da algún objeto o algo interesante. No lo voy a cambiar. Eso ya sería ilegal. Porque es un Pokémon que no vale. ¿Vale? Pero, pues al menos me interesaría ver qué me da, ¿no? Bueno, capítulo tranquilito. Tranquilito entre muchas comillas. Porque pasó a fallecer un Pokémon. ¿Vale? Bueno, lo voy a cancelar. Porque no recuerdo si me dijo Gotita. ¿Gottitelli o qué me dijo? ¿Vale? Era, si no mal recuerdo, esta señora, ¿no? Gotitelli. ¿Vale? Vale, vale. Perfecto. Perfecto. Necesito ver... No me acuerdo el nombre. Esta es Gotita, ¿no? Vale, Gotita. Después es Gotorita y después es la Gotitelli, ¿no? Creo. Vale. Ahora no cancelamos evolución. Dejemos que llegue al pináculo. Bueno, a la tercera evolución. ¿Vale? Vamos a ver qué tenemos por acá. Tenemos al Gotorita. Y ahora sí evolucionará de nuevo. En el Gotitelli. Que era un tipo interesante. Psíquico. Fuego mejor que... Que Haterini me suena. Sinceramente. No tenemos algo fuego puro. Tenemos puño fuego y ya está. Y algo psíquico en condiciones estaría bastante bien. ¿Vale? Ahora, vamos a enseñárselo, ¿no? Yo creo que hay que ponerlo como primero de equipo. Esto ya no lo sé. ¿Vale? A ver, te lo enseño. Y... Ok. Sí. Me fascina. Ok. Sí. ¡Anda! Pero si tienes uno. A ver, a ver. ¡Buah! Es que este Pokémon soy yo literal. Bueno. Toma esto. Gracias por enseñarme un Pokémon tan bello. Sartaperlas. Bueno. Creo que me acaban de timar un poco, ¿eh? Bueno. Bueno. Dinero. Pero aquí... No prefiero el dinero, la verdad. A ver. Voy a dejar al este porque es ilegal, ¿vale? No quiero yo tener que pelear con él. No sé si sea ilegal. Lo repito. No sé si sea ilegal. Lo voy a... Vamos a meter bar. Vamos a meter bar. Y confirmaremos si es ilegal o no es ilegal. ¿Vale? Pero bueno. De momento vamos a dejar el episodio por aquí. Espero te haya gustado. Está entretenido. Y no sé si la... No sé si la gengarita está suficiente para suplir la baja de Mujica, ¿eh? Yo creo que el día de mañana... Bueno. Hoy para ustedes me estará cayendo tierra de Mujica, ¿eh? Cuidado. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Vale. Pues hay que probar al gengar, ¿no? Quiero ver la mega evolución. Quiero ver la mega evolución, ¿eh? Quiero ver la mega. Quiero ver la mega. A ver. Necesito que alguien tenga ganas de pelear, ¿eh? Necesito que alguien tenga ganas de pelear. Necesito que alguien tenga ganas de pelear, por favor. A ver qué tenemos por acá. Es Tunkis, ¿vale? Uh, mira nada más. Mega evolucionamos. Bola Sombra. Raúl está rompiendo sus límites. Raúl, el primer suscriptor con mega el día en esta serie, ¿vale? Bola Sombra por parte de Raúl. ¿Qué? Este entonces es que... Si lo aguanto... Bueno, lo aguanto. Rayo. Me paraliza. Bueno, primeras malas impresiones con... Con este Gengar, ¿eh? Eh... Por cierto, cuando lo vi mega evolucionado. Es que en sus ojos parece que tiene el Sharingan, ¿eh? Retrocé el... El video a ese apartado, a ese punto. Y vele los ojos. Es que tiene el Sharingan, ¿eh? Tiene el Sharingan, el hijo de su madre. Bueno, vamos a ver el episodio por aquí. Espero te haya gustado tan entretenido. Y nos vemos en un siguiente episodio con más. No olvides dejar tu like, un comentario en la suscripción. Y nos vemos hasta la próxima.